FABULANCES 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 Peña y bestiazón Siempre es el igual 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 Siempre existirá Como la verdad De que el sol saldrá A un ancestral Tanto celestial Es tan singular Que te hace cambiar Lo que estaba mal Siempre como el sol Siempre como el sol Es porque la ilusión Fábula ancestral Música Imponjá Peña y bestiazón Fábula ancestral Música Imponjá Peña y bestiazón Peña y bestiazón ¡Gracias!